El primer secretario del partido reflexionó sobre lo realizado en el año que concluye y cómo el país proyecta enfrentar el venidero. Calificó a 2021 como un año duro de aprendizajes y lamentables pérdidas, pero en el que la resistencia, la creatividad y las convicciones permitieron sobrepasar los problemas y agresiones. Fue un año donde entonces se puso a prueba la capacidad también de resistencia y la capacidad también de firmeza de las nuevas generaciones de cubanos que están participando en la defensa del proyecto de la revolución. Las nuevas generaciones de cubanos que han estado paulatinamente asumiendo las funciones de la dirección del Estado, el partido y el gobierno en todos los niveles del país. En fin de cuentas, las nuevas generaciones de cubanos en las que se destaca por convicción ese concepto de la continuidad de nuestra revolución. Entre los principales logros de 2021, el presidente cubano señaló la realización de un trascendental octavo congreso del partido al que se le dio continuidad. Un proceso de rendición de cuenta de los delegados a sus electores y dos periodos de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde se aprobaron importantes leyes y decretos. Mencionó también la ofensiva desatada en los barrios con el aporte de diferentes sectores de la sociedad y la participación del pueblo y el rescate del concepto de poder popular desarrollado por Fidel. El mandatario llamó a mantener el control alcanzado frente a la pandemia de COVID-19 para que la esperanza y la alegría se multipliquen en 2022. Porque eso es lo que nos daría la estabilidad suficiente para seguir reanimando la actividad económica, la actividad social en el país, para poder mantener nuestro curso escolar, para poder mantener nuestros procesos, para seguir con la convocatoria en los barrios, para seguir trabajando en los programas fundamentales. Porque yo creo que lo inmediato y el esfuerzo fundamental tiene que ser en superar la situación económica y social que tenemos en estos momentos. Y que podamos tener ya los primeros resultados de la estrategia económica y social que diseñamos para enfrentar la crisis de la pandemia. Miguel Díaz-Canel destacó el papel jugado por el partido, sus militantes y trabajadores en este difícil año. Y expresarle a ustedes, a la familia del partido, todo nuestro reconocimiento por la labor que realizó el partido con todas sus estructuras de dirección para encabezar estos procesos en todo el país. Y sobre todo para comprometerlos mucho con la gigantesca obra que tendremos que, entre todos, alimentar, construir, fomentar en el próximo año para seguir buscando la prosperidad anhelada en nuestro socialismo. Por la patria, por la revolución, por el socialismo, por el aporte, muchas felicidades en el 63 aniversario de la revolución y en el nuevo año. En el acto, cinco jóvenes recibieron el carnet de la UJC de manos del secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central, Roberto Morales Ojeda. Por su parte, el primer secretario del partido entregó a Edel Cruz Mendoza el carnet que lo acredita como miembro de esa organización política. El Coro Nacional de Cuba, dirigido por la maestra Digna Guerra, el cantautor Raúl Torres y el Conjunto Folclórico Nacional, tuvieron a su cargo la parte cultural de la actividad. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.